¡Venimos a ver a Diego Torres, que presentó un nuevo show con sus infaltables hits! Aclamado por todo el público argentino, el cantautor y músico comenzó su gira nacional en el City Center. Me encanta, lo sigo de toda la vida. Genio total. ¿Alguna canción? Todas, todas me gustaron, todas, las viejas, todas. Toda mi vida lo seguí, no sé, a ella me encanta y a él también, entonces bueno. Sus temas siempre tienen mucho, su letra, digamos, tiene mucho sentido, mucha realidad. Bueno, lo amamos. ¿Qué es divino? Re sencillo. Los recitales de él son únicos. Me encanta, me encantan sus letras, me encantan sus canciones. Buenísimo, hermoso. Muy, muy lindo. Divino. Espectacular, vale la pena mil veces venir. Impecable, como siempre. Diego, te amo. Vos, tu familia, tu hija, increíble. Tu esposa, la verdad. ¿Por qué lo seguís? Porque estoy orgullosa de que sea argentino y de poder tener una persona como él que nos represente. Bueno, contanos, ¿qué se siente tocar en tu ciudad? Y es un flash, la verdad que no hay nada más lindo para mí. O sea, yo arranqué acá y, no, de alguna manera ya estar tocando acá y con un artista de la talla de Diego, para mí es un honor enorme. Cuando me llamaron no lo podía creer, fue como Diego Torres, más el, no sé si lo tiene Palmo Adario, que también acá de Rosario fue guitarrista de Diego. Y yo arranqué reemplazando a él en otro proyecto y la nada estoy reemplazando a él ahora con Diego de alguna manera. Nada, es un montón. Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar donde... A pesar de los errores... Bueno, la verdad, como siempre Diego Torres, muy cariñoso con el público, muy lindo todo. Apropatacular. Una emoción tremenda. ¿Por qué lo viniste a ver? Porque lo amamos las dos. Que lo sigo desde que tengo 18 años y tengo 48, hace 30 años que le sigo la carrera y lo quiero. Hermoso, divino, como siempre, buena onda, buena energía. Es verdadero. Muy lindo, hermoso estuvo, él es divino. Espectacular. No, no, no puede ser. Increíble, increíble el sonido, la predisposición, la gente. No, estuvo genial. Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar donde... El carisma que tiene, su personalidad, todo y cómo canta, divino. Así que, bueno, me mandé de urna y le dije a mis amigas, vamos a concierto de eso. Me arrastró a mí, me arrastró a ella de Buenos Aires, a mi mamá y a mi hermana, a todo. Y la verdad, te digo, la verdad, quedamos fascinados con la personalidad que tiene Diego. Ay, qué hermoso. Muy, muy lindo, muy linda. Es muy buena persona y... No, realmente es muy lindo. ¿Por qué lo seguís? Y la verdad que yo vengo por ella porque... Es la fanza. Exactamente. ¿Alguna canción? ¿Alguna canción? ¿Vos? Rubio. No tengo mi que es más, siempre hay una razón, tratar de revivir, tratar de estar mejor. We all are one, we don't have to fight, we've got the hands to make we all unite, touch me, touch me and show me love. ¿Alguna canción? No tengo mi que es más, siempre hay una razón, tratar de revivir, 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 tratar de revivir. No tengo mi que es más, siempre hay una razón, tratar de revivir, tratar de revivir, tratar de revivir, tratar de revivir, tratar de revivir. Gracias por ver el video